El primer festival internacional de saxofón Puebla 2012 El cual reúne a destacadas figuras en la ejecución de este instrumento De nuestro país y del extranjero Quienes nos brindarán además de extraordinarios conciertos Toda una serie de clases magistrales y talleres Mismos que servirán como incentivos en la formación integral de nuestros estudiantes Cumpliendo de esta manera una de las labores sustantivas e importantes de esta universidad La extensión y difusión de la cultura y de los servicios De hecho, la actual gestión encabezada por el doctor Enrique Agüera Ibañez Ha impulsado enormemente el desarrollo de la cultura y las artes Proponiendo siempre nuevos paradigmas que han impactado a nivel nacional e internacional Convirtiendo a la UAB en una de las universidades públicas más importantes de nuestro país Y al mismo tiempo en un referente internacional El rescate, resguardo y mantenimiento del patrimonio tangible e intangible de nuestra casa de estudios Es también tarea primordial de esta cuestión Muestra de ello son los espacios históricos como este extraordinario recinto El Museo de la Memoria Histórica Universitaria En el cual se llevarán a cabo las actividades de este festival Y que al mismo tiempo son inmuebles abiertos a todos los universitarios Propiciando de esta manera una identidad y una preservación en la memoria de nuestros estudiantes De cómo ha sido la historia de la universidad Y la trayectoria de aquellos que han destacado por su labor En favor de todos nosotros como universitarios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!